Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Tottenart. En este caso os voy a enseñar a utilizar un producto que despierta muchas dudas cada vez que hablamos de él, la tinta china en barra. Así que en el vídeo de Tottenart de hoy os voy a enseñar cómo se utiliza la tinta china en barra de una forma muy sencilla. ¡Vamos allá! Antes de nada os voy a enseñar qué materiales necesitas para hacer tinta china con tinta china en barra. Lo primero, por supuesto, es la propia tinta china. Las barras sólidas de tinta suelen estar compuestas de distintos tipos de hollín y colas. Además, a menudo, las barras de tinta se decoran con motivos o grabados que hablan del fabricante o de la propia tinta. En este caso vamos a utilizar esta barra de tinta negra, pero podríamos realizar hasta tinta de colores con barras como estas. Puedes encontrar todas estas tintas y mucho más en la descripción del vídeo. Además de la tinta, necesitaremos la piedra, que es el elemento contra el que se frotará la barra para la fabricación de la tinta. Esta herramienta suele tener dos partes. Por un lado, una parte plana, que se denomina colina, en la que se frotará la barra de tinta. Por otra, tienen una hueca más profunda, llamada mar. En esta se acumulará la tinta diluida en agua. Son denominadas suzuri y suelen ser negras y rectangulares, aunque las hay redondas como esta. Por supuesto, también necesitaremos agua. Es tradición utilizar un pocillo como este o una jarra de porcelana, pero eso ya es cuestión de gustos. Ahora que tenemos todo preparado para hacer nuestra propia tinta, vamos a ponernos manos a la obra. Hay diferentes formas de realizar la tinta y artistas que colocan más o menos agua. Nosotros os vamos a enseñar a hacerlo de la forma que mejor resultado nos ha dado siempre. En este caso, vamos a echar un poco de agua en la parte hueca para tener suficiente aglutinante. También echaremos un poco de agua en la parte plana de la piedra. Será sobre esta parte donde comenzaremos a frotar la piedra y veremos cómo poco a poco se deshace. A partir de aquí, el proceso dependerá del artista y del tipo de tinta que quieras conseguir. Como hemos utilizado poca agua, esta tinta es muy densa y muy oscura. Para aclarearla, empezaremos a mezclarla con el agua limpia. De esta forma, la tinta perderá opacidad y ganará fluidez. Con el tiempo y la práctica, aprenderás la cantidad de agua y de tinta que necesitas en cada momento para crear una tinta más o menos oscura. Normalmente, el resultado será una tinta mate e indeleble, aunque esto puede cambiar. Hay artistas que añaden esencia de trementín a la mezcla para modificar las características de la tinta. Al añadir este diluyente, la tinta se convierte en un medio más brillante. Ten en cuenta que el motivo principal por el que la tinta se hace es por su rapidez de secado, por lo que solo se recomienda fabricar la tinta que necesites en cada momento. Además, debes tener mucho cuidado con los materiales. Es importante que limpies todas las herramientas una vez hayas terminado. Y sobre todo, ten cuidado y no dejes la barra húmeda sobre la piedra para que no se pegue. ¿Qué te parece? Espero que a partir de ahora sepas cómo utilizar una barra de tinta china. Y si tienes alguna consulta, no dudes en escribirnos en los comentarios.